El día de hoy, mi querida Helen, vamos a hablar sobre marca personal. Para todos los emprendedores que por allí están queriendo acrecentar su negocio, vamos a hablar marca personal. Cuéntame, ¿qué es la marca personal y qué importancia tiene? La marca personal, mi querida Helen, y a todos los televidentes, es cómo te perciben las demás personas. ¿Cuál es esa huella que estás dejando en las demás personas? Esa experiencia que tú transmites y que sienten las demás personas ya es una marca, marca personal. No necesitas ser un blogger o un youtuber para poder tener marca personal. De hecho, marca personal ya la tienes. Ya la tienes. Ahora que lo trabajes o aún no lo hayas trabajado, es otra cosa. Es otra cosa. Nosotros ya, bueno, tenemos una esencia, por así decirlo, ¿no? Cada persona es diferente y esa es nuestra marca personal. Definitivamente, mi querida Helen. Pues para la marca personal podríamos tocar dos puntos claves. La primera es la parte interior. Ya. Y la segunda, la parte exterior. Claro, claro. Tiene que ir todo en conjunto porque no solo el interior, ¿no es cierto? Tenemos que vernos también bien por fuera como por dentro y expresarnos también de esa manera. Exacto. Y se empieza desde la parte interior, ¿no? Ya. Es clave poder autoconocerse. Autoconocerse. ¿Cuál es tu esencia? ¿Cuál es esa tendencia? ¿Cuáles son esas habilidades? ¿Cuáles son esas potencialidades que internamente tienes? Esa calidad, el trato, ya sea de repente agraciado el trato o ya sea un poco serio. Los dos son importantes porque hay públicos para varias facetas, ¿no? Claro. Hay públicos para distintas tendencias, para distintas maneras de expresarse. De manera que es importante conocerse, conocer el interior y sentirse cómodo y poderlo expresar. Vencer ese miedo interno para expresarlo. Exacto, exacto, querido David. Así es. Y cuéntame, ¿cómo puedo crear mi marca personal o cómo podemos crear nuestra marca personal? ¿Qué consejos nos das? Aparte de conocernos interiormente, exteriormente, ¿qué más? Por ejemplo, si vendemos algo. Por supuesto, mira, en ese caso, en el sentido de poder primero establecer en una lista, establecer en una lista todos esos puntos positivos, ¿no? Hablamos ya de fortalezas y también debilidades. Hay que conocer bien esos dos puntos para poder saber qué potenciar las fortalezas y para saber qué resolver, ¿no? Como que son las debilidades, ¿no? Y cuando tenemos claro esos puntos, entonces comenzamos a ver el tema del producto. El tema del producto. Entonces, vemos en nuestro producto, ¿no? Qué cosas podemos mejorar y qué cosas tienen como fortalezas también nuestro producto. Porque nosotros también somos producto que impulsamos otro producto, que también puede ser un producto físico, exterior, pero todo empieza desde nosotros. Nuestro producto puede ser muy importante, puede ser muy bien trabajado, pero si no lo sabemos comunicar, entonces no va a transmitir el valor que tiene. Claro. Si no nos conocemos, primero nosotros, ¿cómo vamos a vender? Exacto. ¿Cómo vamos a ofrecer algo si nosotros no nos conocemos o no sabemos qué es lo que realmente queremos ofrecer? Exacto. Exacto. Y ahí viene la parte de la segmentación, ¿no? ¿Cuál es tu público objetivo? Claro. Y ver qué le interesa a ese público objetivo para poder hacer esa conexión, ese engrane de tu producto hacia ese público objetivo. Entonces, es allí donde comienzas a escribir, enlistar las estrategias para poder llegar a ese público que tú estás buscando. Hablando técnicamente a nuestro nicho de mercado de acuerdo al marketing, ¿no? A ver a qué público nos dirigimos. Exacto. Para nuestros emprendedores cajamarquinos, tener en cuenta eso, ¿verdad? Así es. A dónde vamos, qué queremos vender, qué queremos lograr y conocernos a nosotros mismos. Así es, exacto. Y cuando ya tienes esos puntos identificados, mi querida Helen, es que ya recién empieza el marketing digital. Uy, ahora que está en tendencia, sobre todo el marketing digital. Totalmente, ¿no? Ahí empieza iniciando por el marketing puro, ¿no? Los colores, el logo, ¿no? Y también los valores de la marca que estás tú impulsando, ¿no? Y entonces es ahí donde, en base a lo que tú hayas identificado de tus potenciales clientes, ¿no? El nicho de mercado que estás buscando, entonces vas a darle un encaminamiento, una forma, logo a los colores, para que puedan sentirse identificados. Claro. Y puedan llegar a ti. Justo como me estás hablando de los colores, cada color tiene un significado. Por ejemplo, creo que el azul es para llegar a las empresas. Bueno, creo que los chicos que hacen logos tienen todo el significado de los colores, ¿no? Exacto. Cada color genera una sensación. Sí. Y es importante conocerlo, ¿no? Los expertos en marketing definitivamente lo conocen. Por ejemplo, el amarillo expresa alegría, expresa energía. El azul, como lo mencionabas, expresa juventud. Juventud. Vitalidad, ¿no? Y es por eso que lo escogen las empresas, porque es, bueno, bastante, como decir, por la juventud, ¿no? Tiene bastante poder, ¿no? Bastante poder. El azul, el rojo, ¿no? También. Representa y transmite lo que es sensaciones de pasión, ¿no? Este, de cariño. Qué lindo. Qué lindo. Y no deben ser muy cargados tampoco los logos, porque si no confundimos, ¿no? Ves un logo cargado con más de cinco colores, letras. Entonces, te confundes un poquito y no sabes de qué trata quizá la empresa o qué está vendiendo esa empresa, ¿no? Exacto, mi querida Helen. Y para eso hablamos de ejercer una habilidad blanda, una de las 30 habilidades blandas, que es la empatía. Ay, sí. La empatía. Esa actividad blanda me encanta. Exacto. Es mi favorita. ¿No? Y es que no es tan sencillo ser empático, mi querida Helen, ¿no? Y porque hay que habitar la realidad de la otra persona para poder entender cómo te está escuchando, cómo te está percibiendo, y para poder darle el mensaje que pueda llegar a esa persona, ¿no? Generalmente se dice que para ser empáticos hay que ponerse en los zapatos de las otras personas, pero va mucho más profundo, ¿no? Hay que intentar pensar cómo piensa, sentir cómo siente, intentar proyectar en la mente las experiencias que esa persona ha tenido, que le generan las conductas que tiene, los miedos que tiene también, y poder ayudarle entendiendo esos puntos, saber entonces ya cómo ayudarle con nuestro mensaje, con nuestra marca, con nuestro producto. Claro, ponerse en la mente de nuestro consumidor, de nuestro público, ser empáticos. David, ¿y qué errores deberíamos evitar al momento de crear nuestra marca personal? Uno de los errores comunes es justamente el tener la idea de que lo que le gusta a la persona le va a gustar a todo el mundo. Cierto, es verdad. Y ahí empieza el tema de las frustraciones, porque cuando de pronto ofreces tu marca, no solo pensando en que le va a gustar a todo el mundo, y hay algunas personas que lo rechazan, entonces, pues ahí como que uno comienza a sentirse más bajo de energía, más bajo de energía, cuando tal vez no está ofreciéndolo al público correcto, a la audiencia correcta, y hay que buscarlo, es toda una labor buscar tu nicho para poder también saber cómo llegar. Entonces, ese es uno de los principales errores que yo observo, el pretender gustarle a todo el mundo. Claro, y no a todos les va a gustar lo que uno vende, pues no, por eso nuestro público tiene que ser diferenciado y buscar el producto que mejor se acomode para poder hacer nuestro emprendimiento. Exacto, mi querida Helen, pues como tú bien lo has mencionado, es una palabra súper clave, diferenciación. 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 Puesto que la diferenciación nace de la autenticidad, de la autenticidad, y la autenticidad nace de permitirte ser. Claro. Permitirte, darte el permiso de reírte, darte el permiso de sentir, y ahí, para eso necesitas conquistarte, conquistar tu cerebro instintivo, tu parte biológica, la parte cultural también, con la que la persona ha venido justamente formada con toda esa programación, y es ahí donde, al conquistar todo eso interno, es que te permite ser auténtico, y al ser auténtico vas a ser única, y al ser única vas a diferenciarte. Claro. Y vas a ser visible, definitivamente vas a destacar, y ahí es donde vas a tener más oportunidades porque vas a ser visible. Bueno, yo creo que todos deberíamos ser tal cual y como somos, no tratar de imitar, porque ahora con ese tema de redes sociales, de Facebook, siempre tendemos a imitar, por ejemplo, a las chicas, a las modelos, a los chicos que están de moda ahora, que el peinado, que los zapatos, la forma de vestir, entonces tenemos que ser únicos. Es muy cierto, Helen, muy cierto, y es que en ese punto es clave la autoestima. Otro punto, otro punto, la autoestima, sí. Totalmente, la autoestima, y es que culturalmente hacemos preferir a los jóvenes que están en desarrollo, a nuestros niños también que están en desarrollo, les hacemos preferir la cultura externa, la cultura extranjera, y subconscientemente les estamos diciendo que nuestra cultura no es tan valiosa, al solo decirles que tienes que salir afuera, afuera hay más oportunidades, cuando realmente las oportunidades están, pero no las vemos. Depende de uno cada oportunidad que toma, porque no solo significa, bueno, terminé el colegio, ahora que estás mencionando a los chicos, terminé el colegio, me voy a Lima, me voy al extranjero a estudiar, porque las universidades son mejor. No digo que no son mejores, son mejores, pero también tenemos lo nuestro, y depende de cada uno cómo te desarrolles, ¿verdad? A qué llegas, si estudias, porque hay chicos que se quedan en el camino, y no terminan su carrera, y hacer lo que les gusta, ¿no? Exacto. No solo estudiar ingeniería, medicina, porque son carreras, está bien, pero siempre tenemos que buscar qué nos gusta. Exacto, exacto, porque del gusto nace la creatividad, de la creatividad nacen las soluciones y productos, y de los productos nacen las ventas. Exacto. ¿Y quiénes son los mejores empresarios? Las personas que hacen lo que les gusta. Totalmente, porque su labor se enfoca en resolver, en solucionar, no en el ingreso o en el intercambio, ¿no? Entonces, y ahí hablamos ya de ventas profesionales, que es el contribuir para poder luego tener una retribución en base a esa contribución, ¿no? Y todo eso hay que tenerlo clarísimo en la parte de la autoestima, porque de acuerdo a eso es que uno le va a poner énfasis, ¿no? A nuestras danzas, a nuestra cultura, a los colores, y de acuerdo a eso uno lo va a expresar, porque toda esa identidad ha venido siendo construida por generaciones. Entonces es algo único, porque si solo vamos a estar imitando, que puede ser un referente, sí, puede ser un referente, imitar, y que nos puede moldear de cierta manera, pero lo único es la esencia. Eso es lo que hay que impulsarlo más, y para eso hay que aumentar la autoestima y conquistarse uno mismo para autoliderarse y ser líderes en el mercado. Así es. Y como estamos hablando de raíces, sentirnos orgullosos también, muy aparte de nuestra autoestima, de ser nosotros mismos, sentirnos orgullosos de ser cajamarquinos, de ser peruanos, y tratar de resaltar a nuestro, como cajamarquinos, llevar nuestras costumbres y resaltar nuestras costumbres. Así es, totalmente, definitivamente, ¿no? Una anécdota que te cuento, ¿no? Cuando estaba estudiando coaching profesional en Brasil, ¿no? En Sao Paulo. Yo llevé mis rosquitas cajamarquinas y mi majar blanco. ¡Uy, qué rico! Me encantan, a mí las rosquitas y el majar blanco. Y en la graduación, ¿no? Todo allí. En tu graduación. Exacto, exacto. En la graduación, allí todos, ¿no? Este, con... En ese amplio auditorio enorme, inmenso, ¿no? Con todos los efectos y luces. Y al final, compartiendo las rosquitas y el majar blanco, volaron. Les encantó. Se acercaban, les decía, este, cajamarca, cajamarca, Perú. ¡Oh! Todo bien. Mucha belleza. Entonces, este... Se encantaron. Se encantaron. Entonces, de llevar nuestra cultura, nuestra identidad, ¿no? A hacer que las demás personas vivan esa experiencia. Y esa experiencia es marca personal, lo que perciben. Claro. Una marca personal como cajamarquino, ¿no? Que tú llevaste a tu graduación. Exacto. Exacto. Así es. Igualmente, también en los Estados Unidos. Cuando, justamente, dando conferencias, ¿no? En las universidades, allí les exponía los platos peruanos. Y no sabían la variedad que había en platos peruanos. No, riquísimo. Y entonces, ya, Perú, Perú, ¿no? Siguiente año, Perú. La gastronomía en Perú está súper valorada, ya que... No, es más, los ingredientes que tenemos en Perú no lo tienen en otros países. Creo que por eso la comida es en rica. Exacto. Definitivamente. Y todos tenemos ese valor interno que hay que apreciarlo porque los demás ciudadanos del resto de países no lo tienen, no lo tienen, no tienen desarrollado ese gusto que nosotros tenemos afinado. Claro. Y es allí donde tenemos un potencial interno para poder, hacia afuera, contribuir, llevarlo y tener esa retribución también de esa contribución que estamos dando. Claro. Por eso nació la marca Perú, ¿recuerdas? Exacto. La marca Perú que se iba a varios países a mostrar nuestra gastronomía, nuestra cultura, danzas. Exacto. Es interesante. Cómo desde una marca tan pequeña pueden hacer algo tan grande, ¿no? Desde nuestra identificación, nuestra cultura, autoestima, empatía. Exacto, exacto. Así es. Todo eso, potenciarlo y todo eso es marca personal. Todo eso, ¿no? Por ejemplo, yo puedo observar los colores que utilizas, los colores que emplean, ¿no? Dice bastante de esa intención de querer contribuir con las personas, permitiéndoles que se expresen, ¿no? Claro. Y siendo auténtica, siendo auténtica. Y me gusta bastante, por ejemplo, el estilo que estás llevando. Gracias. Bueno, hoy no pude hacer mi... Disculpa que te corte, no pude hacer el programa de moda, pero la otra semana vengo con más tips también para mi programa de Sia Talier. O sea que, bueno, David, disculpa por cortarte, pero creo que ya vamos a dar por cerrado el programa. Muchas gracias por estar... El tiempo se va volando. El tiempo se va volando. Muchas gracias por estar todos los viernes con nosotros en Entre Nos. Me encanta hablar contigo, tus tips. Nos das un alcance más y para todo nuestro público también. Son tips para poder mejorar nuestros emprendimientos, nuestras empresas. Claro que sí. Por favor, no te vayas los viernes, David, en el programa que te seguimos esperando con todos sus temas muy importantes. Muchas gracias. Gracias de verdad. Gracias a todo el público emprendedor, televidente, ¿no? Y a seguir dando los pasos con nuestros miedos, inclusive volver aliado a nuestros miedos. Y cualquier pregunta, cualquier duda, me pueden contactar, ¿no? Al número que aparece en televisión. ¿Cuál es tu número, tu página, tu Instagram, tu Facebook? Por favor, todas las redes sociales. Mi número al que me pueden contactar, por favor, es al 973-945-607. Y en las redes sociales me pueden encontrar colocando en Google como arroba davidpec. Listo, David, ya sabemos. Por favor, contacten a David para cualquier asesoría, cualquier feedback, cualquier coach. David está dispuesto a apoyarlos a todos. Bueno, y conmigo nos vemos hasta el lunes. Se acabó el programa tan rápido. Quiero mandar un saludo a Gaby. Gabycita, recupérate pronto. El lunes te esperamos con todas las ganas que tienes, con toda tu alegría. Y, bueno, quiero también dar un agradecimiento a mi querida Diana por las uñas. No sé si las enfocan. Gracias, Dianita, por las uñas. Espero que tengan... Bueno, mi manita está ahí. Ahí está, mis amiguitas. Espero que todos tengan un buen fin de semana. Aprovechen su sábado, descansen, diviértanse, pásenlo lindo. Los espero el lunes con toda la actitud y con todos los profesionales de Entrenos por TV Norte en alianza con Catequil Televisión. Muchas gracias. Chao. 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 Chao.